Acompañan esa noche la banda de San Baltasar, Campeche. ¡Vamos a ir! Víctor Manuel Reyes Echale sabor La música y el sabor de Manuel Reyes Para la hermosa ses Para ti Que que soy yo, yo y voy Donde la banda es que uno se acompaña Pati, Pati Pati, Pati El pelón chico es láser El porción de gozo en los 182 El paquito Para las tóxicas 2021 La hermosa Liz Pati, Pati, Sancho y la bella L La bella Carito La pequeña John Para aquí le lloramos a Jens García Que no se nos bailan esa noche Se piñen los colores de gris No sé si vuelvo a ver después No sé qué de mi vida Manuquita, la bella organización de escritores Maqueras, primos del Callejón, Canelitos del Futuro El popo señor Manuquita, la bella organización de escritores Tensincara Los hermanos morenos Hoy quiero saborear mi dolor La familia del Dorribel Ríos La pequeña John Echale sabor Lupita Kikas Resley La Tacha La abuela de la mona Chica Dostia La chica Dostia Dani García La abuela de la mona Chica Dostia La abuela de la mona reveladora Los tembales de la cumbia Nayo, Chole, Lesbe Chamajos, locos de Chocla La nena mancadera cortesía del Charlie Todos los matos de San Juanito Con linchón La abuela de la cumbia Su sonido constelación 82 Vale el pajarito que ya dejó las drogas Jamás el fin de semana Pero a mil verlos chocotraviosos La hermosa Majito Y el pequeño Max Allá en Querétaro Echale sabor Canalitos del futuro El famoso Yabas Tan Uriel con quien Su sonido constelación Es de eso Canalitos del futuro El famoso Yabas Ceder Pueblo Y Ancien Menos en la Cien Donde la manda de Tatelpa Dani Kiko Nuestro amor Y los frases exiliados del sabor He podido Trabajar a vivir Dime Anita Y eso La manda de Tatelpa Si sonido constelación 82 Yo siempre estoy hablando Y Ancien Menos en la Cien Hermana Cien Lo sabe Trabajar a vivir 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 Es el loco, 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 loco La sonididad Tus bolitas en las chicas de Spins Mi sabor es bon El día de este amor se escribe Bueno, chingados del sabor, gracias Toda la banda se conoce El famoso América Dula, el pelón, el sugerito, el chimna La pequeña Belén La incomparable, güichis El chingado es Capri, la rubia Aquí en los ángeles, calipas Toda la banda de Kiran esta noche Presenta es contigo y el rey Es el loco, 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 Hoy quiero saborear mi dolor Voces con Selva Hermosa Josefina Las hermosas hermanas Evan Ging Desde el norte de Puebla La historia de ese amor Hay presiones con Ariel Reyes Sonido con instalación 82 Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Bueno, no se me hace un pliego otra vez Pásenlo haciendo la banda de Conalá Contra la banda de México He podido Ayudarme a vivir Echale sabor Canalitos del futuro El famoso lleva su gran amor Mariana Esa noche Canalitos del futuro El famoso llevar su gran amor Mariana Y toda la banda que nos acompañe En esa noche Del Reyes Para Luisito Jamás Te voy a reconocer así Luisito